La verdad que para nosotros es una fiesta del rugby de veteranos, que es un nuevo deporte para todos, que dejamos de tratar de jugar por los puntos, a jugar por el simple placer de jugar, de volver a hacer el rugby infantil, que simplemente es el partido y se muere ahí. En este caso juntamos a siete equipos, la verdad es una primavera del rugby para nosotros y lo estamos disfrutando como se debe. Esto es una idea constante que se viene todo el tiempo con un feedback de ida y vuelta con todos los veteranos, tratando de crecer. Hace diez años no había la movida que hay hoy, esto ojalá que es imparable, ojalá que se mejore, ojalá que logremos inculcar, no solamente en este deporte, sino en todos, que la vida no se acaba cuando se acaban los puntos, sino cuando Dios te dice que no estás más. En dos meses nos vamos a encontrar de vuelta en Mendoza, en el Nacional de Veteranos, y bueno, requiere trabajo, requiere unión de todos los jugadores, en nuestro caso los bigodontes se unen a todos los clubes de la zona para lograr ir al Nacional, que es un viejo anhelo que dejar la rencilla, digamos la jugada chica, que es para cada club, en pensar en grande, en pensar en todos, en traer gente al deporte, sacar gente de que esté en la casa mirando la tele, haciendo algo más sano para todos. Nosotros no tenemos que aprender de los que estuvieron antes que nosotros, que si 5 o 6 lograron este club, imagínense si todos los del club apuntamos al mismo lado, vamos a crecer.